Buenos días, nos encontramos por aquí nuevamente las familias víctimas de las apariciones y tratas en las costas de Venezuela. 28 meses el caso de la vela, más de un año el caso de Tiraya y aún seguimos sin recibir respuestas. Nuevamente nos estamos dirigiendo a la Fiscalía Superior del Ministerio Público en el estado de Falcón para pedir respuesta a todas las complicaciones que durante dos años hemos venido introduciendo en estos despachos aquí en Foro, en Tucacas, en Caracas, para que haya celeridad y para que haya avocación y nos ayuden a encontrar a nuestros familiares. Nos preocupa que todo se está quedando en judicialización y no hay búsqueda. Hemos seguido dando elementos de convicción para que nuestros familiares sean buscados porque están vivos en manos de criminales que trafican con personas para fines innombrables. Así que, señor Ministerio Público, señor Tarek Williams, una vez más frente al Ministerio Público le pedimos que nos escuche y se aboque a investigar el caso de las desapariciones en alta mar.